Algo grande va a pasar con esta madre, gracias a Dios, gracias a nuestros fundadores, y por supuesto, gracias a todo el equipo de Bless Foundation. Acompáñanos. ¿Cuál es su nombre, hermana? Griselda. Griselda. ¿Y su nene cómo se llama? Benjamín. ¿Benja? ¿Cómo está? Me da puñito. Así es el puñito, mira. ¡Pum! Todavía, ¿verdad? Qué bonito está Benja. ¿Cuánto tiempo tiene de vender aquí, hermana? Cuatro años. ¿Cuatro años de vender aquí? Sí. ¿Esto botecito vale en dos dólares? Sí, vale en dos dólares. ¿Y este? A dólar. ¿Este vale un dólar? Al tener cinco botecitos de esos vacíos, ellos me los traen los clientes y yo les regalo uno. Como quien dice, la alianza es, usted se acaba. Se gana. Cinco botecitos y si los trae, yo les regalo uno. Yo les regalo uno. Ah. Se gana el cliente y gano yo. ¿Y cómo se siente al ser madre de dos chiquitines, verdad? Gracias a Dios, bendecida. Bendecida. ¿Usted cree que Dios ha sido fiel a su vida? Sí. ¿Con este servicio? Dios ha sido fiel. Sí, ¿verdad? A veces salimos de nuestro hogar y no sabemos si comemos, si vendemos. Aparentemente cualquiera dice, la mujer está vendiendo, está con su bebé. Sí, pero el alianza no sabe si tengo para comer ahorita la comida o empezando a vender. Porque tenemos a los angelitos ahí a la par que no podemos decirle en ningún momento, no hay. No hay. Siempre hay que decirle, porque viene aquel y pide y dice, tengo hambre. ¿Va que sí? ¿Cómo se siente hermana al ser madre de dos chiquitines? Feliz. Feliz. ¿Nunca se va a arrepentir de sus dos bendiciones? No, jamás. Jamás, verdad hermana. Ser madre es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. ¿Es lo que usted cree? Sí. ¿Cuál es la invitación que usted le hace? Quizás a esa mujer que ahorita está en la casa triste, que no tiene trabajo, que está angustiada, que quizás se está divorciando, que quizás cree que el esposo o parte de la familia han sido su sustento, pero usted dice, no. Yo creí en mi sueño, yo creí en lo que hago, yo creí porque soy mujer, porque tengo derecho, porque tengo capacidad. ¿Cuál es la invitación que usted le hace a esas madres que en este momento quizás se encuentran solas? Que no decaigan, que sigan adelante. Sí, que no decaigan, que sigan adelante, que luchen y que emprendan, tengan algún emprendimiento. Y ahí pues va saliendo, sale uno adelante, pero si uno se queda llorando y esperando que alguien le dé algo, no, no es así. No es esa la verdad. Hay que luchar, si uno tiene sus hijos hay que luchar por ellos. Pensábamos venir antier, entre ayer, ahora en la mañana. Y mire, y mire, y mire, y mire cuándo nos trajo Dios. A veces las cosas no son en el tiempo de nosotros, son en el tiempo de Él. Queremos este día poder bendecirla, porque sabemos que como toda madre, ya sabemos que usted es una, alrededor de nosotros hay muchas más. Usted, hermana, ¿cuánto ha venido en el día? Cuéntanos. Voy a empezar, voy, ahorita le puedo decir que no ando nada, si se fija, no ando, pero... A empezar, va. 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 Va. A empezar, va. Vamos a hacerle una invitación a usted, a usted que nos está escuchando. ¿Su nombre? ¿Su nombre me dijo, hermano? Esponjita? Esponjita. 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 Esponjita.